¿Su nombre completo y su cargo? Claro, soy Roberto López Ramos, profesor de la Unicacia. Oye, nos iba a hablar de los últimos vestigios que se encontraron en la última excepción. Claro, esto que tengo por aquí son parte de las evidencias de nuestras excavaciones en Tenan Puente. Recordarán ustedes, Tenan Puente es uno de los sitios más importantes de la Universidad de Calgary, la doctora Elizabeth Párez y el arqueólogo Gabriel Alojacinto, de Lina. Desde 2019 hemos estado trabajando en la plaza principal de Tenan Puente, que es el donistro de Juego de Pelota Principal, de Juego de Pelota 1. Y a lo que nos hemos dedicado es a investigar las actividades que se desarrollaban en esta plaza y un poco también a entender, digamos, su ocupación. Desde más o menos el clásico temprano, tal vez el año 400 después de Cristo, y luego cómo toda esta zona sigue funcionando después del año 900, que es algo que en otras regiones como en Palenque, esas zonas son abandonadas alrededor del año 900, y en cambio Tenan Puente, Chincultí, Lagarteros, son sitios que continúan ahorita, por otros 200, 300 años. Entonces sí es muy interesante el entender qué pasó en esta región que no fueron abandonados los sitios, para compararlo con lo que pasó en el norte, por ejemplo, donde si tenemos este tajo, es un rompimiento muy fuerte y los sitios quedan vacíos. Claro. ¿Qué hemos encontrado que se está trabajando al momento? Bien, lo que tengo aquí son... Finalmente esta zona también tiene... Cuando el sitio, allá en los años 90, el sitio es adquirido por el INAH, toda esta zona se alaba. Entonces todos los fragmentos son muy pequeñitos, porque fueron también afectados. Entonces, lo que tenemos aquí son, por ejemplo, evidencias de actividades rituales. Pues miren esto, por ejemplo, esto es un fragmento de un incensario, es el fondo de un incensario, que tiene estas como rayitas, ¿no? Y esto principalmente servía para... Pues aquí se pone el incienso, ¿no? El copal. Y luego miren, esto es parte de la decoración de ese incensario. O sea, esto, pues, lo que tenemos es que es una mazorca de cacao. Una representación de una mazorca de cacao. Y es interesante, porque hay varias. Entonces, esto debe ser un incensario que estaba decorado con cacao, ¿no? Con fragmentos de cacao. Y nos habla precisamente de la importancia del cacao en ese momento, ¿no? Y específicamente en la región, que entendemos, ahora es lo que estamos interesados, tal vez es una zona asociada con la producción de cacao. Miren, este es un fragmento de una figurilla que tiene todavía restos de color azul. Que también es así como el azul maya, que siempre nos llama tanto la atención. Esto tal vez es precisamente el inicio, ¿no? Bueno, las patitas, ¿no? De la figurilla, ¿no? Y tenemos estos elementos, sí, muy fragmentados, ¿no? Pero es bien interesante porque siempre, en ocasiones, ¿no? Los arqueólogos, tenemos estos colegas, ¿no? Que dependen como de los grandes hallazgos, ¿no? Como las cosas así grandes, fabulosas. Y luego estamos los que analizamos cosas pequeñitas, ¿no? Y tratamos de darle sentido, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos estos fragmentos de cerámica polícroma. Que nos da una idea de las vasijas que se usaban entonces en esta zona, ¿no? Esta zona, entendemos que hay una sección que servía para organizar fiestas, por ejemplo. Y entonces en esas fiestas se utilizaban, pues, este tipo de vasijas, ¿no? Que eran como más de gente elegante, digamos, ¿no? Todo esto realmente es importado, llega de muy lejos. Y tenemos también evidencias, miren, este es muy bonito, este es un sello. Este es un sello que entonces, bueno, algunos de estos pudieron servir también, por ejemplo, para la piel, ¿no? Para ponerse, o para marcarse, ¿no? En la piel, o también en textiles. Y nos habla entonces como de otra área, ¿no? En donde tal vez hay una parte en la que hay una especie de fiestas, una zona de fiestas, y otra zona en la que habría más actividades como rituales, ¿no? Como más asociadas a los dioses. Entonces, entre esas, por ejemplo, miren, este es bien interesante, este es un fragmento de un espejo. Este es un atesel, es un fragmento pequeño, pero entonces sí se puede, podemos imaginarlo, ¿no? Es una pieza como de, exactamente tal vez unos 20 centímetros, algo así. Y tenemos algunas completas, la más famosa de estas completas es el espejo de un anpaca, que sí es una pieza completa, pero esto nos habla también de, nos habla de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, de los intercambios, ¿no? De las redes de comercio de Ternan Puente, ¿sí? Porque esto es un material que no lo encontramos en Chiapas, ¿sí? Y en segundo lugar, bueno, del grado de trabajo, ¿no? Este sí lo pueden, este sí se los presto, como para que, como para que sientan como, si es un mineral duro, ¿no? Y que entonces hay que estar, para conseguir ese nivel de pulido, pues, hizo muchas, muchas horas de trabajo. ¿Nos podría explicar eso, precisamente, así de manera general? Pues, ¿cómo lo analizan, qué pruebas hacen y qué va a pasar después, o sea, la exposición de 15 minutos? Claro, nosotros, digamos, el funcionamiento de esto es, finalmente somos una escuela, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos interesa que los alumnos aprendan a manejar estos materiales. Creo que van a pasar, ¿no? A la, ahí abajo, ¿no? Entonces, aquí es donde están, principalmente, donde se distribuye los materiales, los animales, los, perdón, los, 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 los alumnos, los, eh, identifican. Tenemos también diferentes materiales. Esto es cerámica, allá abajo hay restos de animales, hay restos de personas, ¿no? También tenemos huesos, ¿no? Y son como diferentes fases que ellos aprenden, ¿no? De diferentes tipos de análisis. después de eso hay cosas que ya no podemos manejar nosotros y entonces se mandan a diferentes laboratorios incluso internacionales y por ejemplo ahí obtenemos fechamientos por ejemplo los huesos nos sirven para en ocasiones tener fechas exactas entonces de la de esta investigación en la plaza entonces si tenemos algo así como 11 fechas que nos hablan precisamente desde las primeras ocupaciones hasta el año eso es algo que es novedoso porque no se ha hecho en esta región una vez que se analizan se terminan los análisis, se contabilizan se pesan y se hacen informes se hacen una serie de informes, una serie de publicaciones y eventualmente algunos de estos materiales bueno al final de cuentas todos los materiales se entregan a Lina y la Lina es el que decide si algunos de ellos por ejemplo se dan exhibición o algunos quedan aportados al lado de la Lina y en la bodega quedan bien resguardados y también de esa manera se tendrá acceso a ellos posteriormente y es como su lugar final bajo cuidado de su trabajo de colonia en el caso de nosotros de Tenampuente en Tenampuente también muchos de los materiales se guardan en el sitio en el sitio de Tenampuente tiene una bodega que es en donde también vamos a desarrollar muchos de estos materiales imagino que uno de los problemas más complejos dentro del área de Tenamp de la investigación son los pequeños fragmentos es dilucidar estas pequeñeces para determinarlas en una historia sí sí, sí es la tos entonces estamos hablando de que sí literalmente analizamos cada año miles miles y miles de fragmentos y claro hay algunos que únicamente los contabilizamos y habrá otros que dependiendo de su uso entonces puedan pasar otros intentos de análisis porque algunos algunos sí por eso he hecho ayer claro por ejemplo estos 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 están separados porque son el borde de la vasija entonces gracias al borde podemos saber la forma de la vasija pues el borde y también la forma de su entonces esto es un fragmento de un vaso es un fragmento de un vaso que entonces lo medimos y nos va a dar una idea de su forma y de su tamaño eso es lo para eso eso lo hacemos generalmente con los bordes todos los demás los cuerpos que son las otras partes de la vasija se contabilizan y luego eventualmente también se entregan y eso sí es otro proceso que tal vez algunas cosas sí finalmente se reivienden pero digo esto es para la cerámica la lítica yo creo que pasar por ahí como con algunos de los expertos de lítica la lítica que son todos los fragmentos de piedras esos que llevan como otro tipo de análisis entonces hay lítica el pedernal es algo que es más frecuente en la zona maya y en cambio la obsidiana tiene fuentes de procedencia muy específicos y entonces eso nos sirve también para entender de dónde viene la cerámica y las funciones estas vasijas entendemos que son por ejemplo para bebés para líquidos entonces por ejemplo estos vasos probablemente se usaban para hacer el chocolate y claro chocolate pero seguramente era más bien pensémoslo más bien como como cipozol de cacá porque generalmente las bebidas también tienen mucho contenido de maíz por ejemplo y luego hay otros platos cuando identificamos platos entendemos que los platos son abiertos estos sirven para poner por ejemplo canales o pedazos grandes de carne y también nos encontramos esos restos también hay restos de animales están diferentes evidencias por ejemplo de perro que curiosamente también se consume en grandes cantidades perro venado que serían más grandes y en fin y otros animales intermedios que se consumen gracias eso